Fábrica de Dulces Miguelito, empresa 100% mexicana, se une como cada año a Juguetón, contribuyendo a iluminar millones de sonrisas. Llevamos aproximadamente 10 años haciendo donativos con un placer enorme, ya que sabemos que gracias a eso regalamos sonrisas a miles de niños. Con casi 50 años de experiencia en la fabricación de dulces, ya forman parte de la tripulación. Nosotros agradecemos la invitación y la donación es a través de dulces que nosotros mismos fabricamos. Para Fábrica de Dulces Miguelito es de suma importancia que los niños sonrían este próximo 6 de enero. Recuerde que la misión es encender una estrella. Solamente queremos hacer felices a aquellos niños de escasos recursos, que es a donde llega principalmente el Juguetón, y pues eso es para nosotros una satisfacción enorme. Para Juguetón, Brenda Cervantes. Juguetón, Brenda Cervantes.